El siguiente paso que vamos a tocar son las maniobras de combate básico defensivo. Y hemos hablado sobre las medidas básicas de combate ofensiva, donde empezamos con una posición inicial de ventaja con respecto al enemigo. Ahora vamos a hablar de lo que es la defensa. En la defensa es el bandido quien tiene la posición inicial de ventaja. Y por supuesto nosotros tenemos unos objetivos de aprendizaje para las maniobras básicas de combate defensivo. Lo que primero tenemos que hacer es derrotar todos los disparos de misiles y de cañón, porque si nos enfocamos más en el bandido, lo único que va a haber en nuestra cabina van a ser dientes, cabellos y ojos por todos lados. Entonces tenemos que pelear contra cualquier cosa que haya en el aire antes que en el bandido. Lo siguiente que tenemos que hacer es forzar a que el bandido cometa problemas de maniobras de combate básico. En el capítulo anterior vimos como los bandidos o el bandido nos creaba los problemas de maniobras de combate básico a nosotros. En esta oportunidad nosotros tenemos que crearle al bandido los problemas de maniobras de combate básico. Una vez que ya le hayamos creado los problemas de maniobras de combate básico, nos vamos a alejar de su espacio de viraje, si en caso podemos, y tratamos de matarlo. Si no pueden, aléjense el combate, aceleren y váyanse. Existen tres maneras para poder detectar básicamente al bandido. Lo podemos hacer con el radar, lo cual no vamos a hablar en este caso. Lo que tenemos acá en la cabina al lado izquierdo es el sistema de hortencia del Falcon del F-16. Y luce similar en varios modelos, ya sea el modelo A o el modelo C. En este caso, por ejemplo, tenemos a un bandido a nuestra 6 en punto. Eso es lo que nos muestra el sistema de advertencia. Esa es una de las maneras de poder detectar al bandido a través de la advertencia. No es una gran forma, pero no es útil. Incluso es mejor que no detectar al bandido. Entonces tú necesitas detectarlo. La otra manera de detectar al bandido es visualmente. Acá tenemos a un chico volando ahí frente con un bandido a la 6 en punto. Ahora, ¿podrían ustedes ver al bandido visualmente? Si ustedes no tenían el radar encendido, probablemente no, ¿no? Por eso tenemos el Wingman. El Wingman nos va a ayudar a poder ver el enemigo. Si tenemos un objetivo atrás a nuestra 6, es muy complicado poderlo ver, porque no hay mucho que podamos ver, no hay mucho que ver. Pero el Wingman sí puede ver atrás nuestro. Bueno, tenemos al bandido que empieza a pelear a una distancia de 2 millas. Nosotros detectamos al bandido lo suficientemente lejos de nosotros por la parte de atrás. Así como cuando nosotros teníamos al bandido delante nuestro y él hacía maniobras defensivas, nosotros también podemos hacer las mismas maniobras. Tenemos que virar fuerte para poderlo tener enfrente nuestro. ¿Cómo hacemos el viraje defensivo? Van a tomar el vector de empuje que se encuentra directamente en la parte de arriba del avión. Ponen el vector de empuje directamente en el bandido. Con suerte ustedes se van a encontrar con el bandido de frente y lo van a cruzar, siempre y cuando el combate se haya iniciado con el bandido acercándose a ustedes por fuera de su círculo de viraje. Veamos eso en el F-16. Como podemos ver, hay una separación bastante amplia acá. Estamos alejados del Folkron. Entonces pueden ver el efecto del viraje. El F-16 está haciendo un viraje fuerte, brusco. Listo, nos encontramos enfrente del bandido. O al menos muy, muy cerca de él, ¿no? En vez de que tengamos al bandido atrás nuestro. Vamos a ver una visión diferente de la misma maniobra. El F-16 volando. Ve al bandido atrás de él. El F-16 pone el vector de empuje justamente en el bandido. Está yendo a unas buenas 7 ejes. Y el vector de empuje está en el perfecto tiempo. Se está haciendo en el perfecto momento. Aparentemente la teoría es fácil, ¿no? El bandido lo tenemos atrás nuestro, alejado, con una distancia de dos millas náuticas. Nosotros viramos, nos ponemos enfrente y listo, disparamos. Yo he enseñado este curso por muchos años. Y los chicos dicen, si yo ya lo he aprendido, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Esta maniobra la he visto en la película. Hay un joven que, ¿no? Maquillado, con unas grandes cejas. Y él hacía esta maniobra. El bandido simplemente lo cruzaba. No existe tal maniobra. Yo estoy acá para decirles la correcta maniobra. Supongamos que tengamos al bandido atrás nuestro, a una distancia de seis mil pies. Tú haces el perfecto movimiento, ¿está bien? ¿Ok? Tú ya lo has aprendido. El bandido hace todo bien. Supongamos que el bandido no comete ningún error y todo lo hace a la perfección. Todo hace bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que tú tienes que hacer es poner el vector de empuje en el bandido justo cuando él comienza a acercarse a nuestro círculo de viraje. Y cuanto más rápido viremos, mejor que van a haber más problemas de maniobras de combate básico para el enemigo. Entonces no se demoren tanto en hacerlo. Porque si ustedes se vuelven creativos, esto no los va a ayudar. Es como si dijeran, uy, tengo un bandido atrás. Viremos, viremos, viremos. Miro mi velocidad y sigo virando, y sigo virando. Tú esperas que él haga algo malo, que cometa un error. Lo contrario, y si tú viras muy tarde, puedes quedar atascado en este viraje profundo. Y si lo hacemos muy rápido, lo que va a pasar es, vamos a virar y vamos a quedar en frente del cañón del enemigo. Pero es mejor hacerlo antes, que si lo hacemos antes, podemos quedar enfrente y podemos atacar con el cañón. Pero supongamos que el bandido haga todos sus movimientos perfectos. Lo que tenemos que hacer es comprar tiempo. ¿Qué quiere decir? Pero eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que quieres hacer. Porque esto es real. Tú tienes al bandido atrás, y tú tienes que comprar tiempo. Puede aparecer una serpiente en la cabina del bandido, y lo puede morder en la garganta. No, pero fuera de bromas. Hay un montón de cosas que pueden salir mal para el bandido. Por eso tienes que comprar tiempo y alejarte lo más rápido que puedas. Por eso tienes que comprar tiempo y sobrevivir lo más que puedas. Porque quizás alguien pueda llegar y te pueda ayudar. Bueno, acá tenemos las maniobras de combate básica defensivos en un viraje a una distancia de una milla. Entonces podemos ver el efecto que esto hace en ti y en tu bandido. Bueno, esto no va a tener una conclusión sorprendente. Tu bandido viene hacia ti en un fulcrum. Tú estás en un F-16, haciendo un correcto viraje. Pero esto no va a tener un final feliz. Defensa de misiles. Cada vez que ustedes vean a un misil en el aire, nosotros tenemos que luchar contra este. Tenemos que defendernos contra el misil. Tenemos que derrotarlo. Tenemos que hacer eso. Nosotros peleamos con el misil con el ángulo de aspecto. Lo que tienes que hacer es ponerlos a las 9 en punto o a las 13 en punto. De esa manera es como tú peleas con los misiles. Nosotros tenemos un disparo de un misil. Entonces nosotros tenemos una reacción correcta sobre el misil. El misil está en el aire. El Falcon, el F-16, va a hacer un viraje hacia la derecha. Ahora lo que hace es poner el misil a sus tres. Evade el misil. ¿Por qué poner al misil en esos lados? Porque van a hacer que los misiles se exijan al máximo. Lo que van a hacer los misiles es tratar de colocarse por delante de ustedes e ir mucho más rápido. Tú maniobras, ellos consumen energía. Todas las maniobras que se hacen en el aire causan el desgaste de energía. Tú gastas energía, los misiles también gastan energía. Los misiles van rápido por lo que tienen un motor de cohete. Toda maniobra, cualquier maniobra que se haga en el aire, consume energía. Los misiles también consumen energía. Misiles tienen la característica de no maniobrar muy bien. Entonces, si ustedes hacen un viraje cerrado, van a hacer que el misil tenga problemas para virar. Por eso es muy importante que ANES peleen con los misiles con el ángulo de aspecto y pónganlos a las tres o a las nueve. Con respecto a las balas, al cañón, nosotros tenemos que solucionar o resolver tres problemas. El rango. Otra cosa que también tenemos que considerar es de qué manera nos busca el bandido. En este caso, el lead, que es la manera como el bandido va a querer posicionarse detrás nuestro para podernos derribar, para podernos disparar. Es la misma maniobra que nosotros hacemos también, que es la maniobra de combate básico ofensivo. Y necesitas ver el movimiento del bandido en su avión. En el momento en que el bandido se está acercando a ustedes por un disparo de su cañón. ¿Cuál de esas tres ustedes creen que pueden evitar? ¿Ustedes pueden evitar el rango, la distancia que tienen contra el bandido? No, porque ya a pesar de que hemos virado, tenemos al bandido encima de nosotros. ¿Pueden evitar el lead, la posición lead del bandido? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Por eso estamos virando con mucha fuerza. Y no está tan lejos, no está a dos millas náuticas. Lo que va a pasar es que va a poner su nariz en la posición lead y no vamos a poderlo detener. Lo único que sí pueden evitar, efectivamente, es el movimiento, el movimiento del avión. Para ello tenemos que hacer una maniobra violenta. Hacemos un roll de unos 70 u 80 grados y viramos. Pero tienen que hacerlo en el momento correcto. Por ejemplo, si estamos en nuestro avión y tenemos al bandido atrás nuestro y queremos elevar el morro, él le hará una corrección. Hacerlo demasiado rápido, hacerlo muy pronto, es malo, pero hacerlo muy tarde es peor. Entonces, si ustedes están viendo al bandido, lo que les va a pasar es que se van a quedar sin el brazo izquierdo, porque el bandido le va a disparar y ustedes van a decir, ¡Uy, ya no puedo ajustar el throttle! Bueno, acá tenemos una representación de este viraje, de esta maniobra. Acá lo podemos apreciar. Tenemos al bandido atrás del Falcon. Pueden ver que como el FI-6 está tratando de confundirlo, haciendo rolls y luego virajes violentos y cambiando de posición. Se va a la derecha o se va a la izquierda. De esa manera vamos a hacer que no pueda apuntarnos bien con el cañón. Hacer maniobras de combate básico, defensivo, es fácil de entender. El bandido está fuera de tu círculo de viraje. A domias náuticas, tú lo puedes forzar para que esté en frente tuyo sobre tu línea de 3-9. Virando a 7 fuerzas G, el bandido comienza un nuevo viraje para posicionarte en tu cola y hacer un black pursuit y meterte en problemas. Todo lo que puedes hacer es esperar por errores de él, del bandido, y tomar ventaja sobre esos errores. Si ningún error es cometido por el bandido, prepárate para comenzar a hacer maniobras Jink. Recuerda que es mejor hacer maniobras Jink más temprano, más rápidas, que hacerlas demasiado tarde.